¿Cómo se interactuaba con la gente? En Santa Isabel, él fundó grupos, muchos grupos de niños, del catecismo, de diferentes etapas, qué sé yo, y también fundó la Adoración Nocturna, que fue prácticamente de las primeras que hubo aquí en el Estado. También él participó con el grupo de los Caballeros de Colón, era muy sociable, de hecho en algunos congresos eucarísticos participó que eran a nivel internacional. Entonces sí, era pues muy, su pastoral la llevaba pues al 100. Con la familia era muy vago. Bueno, mi abuelito papi, Juan Maldonado, era su hermano el que le seguía, ¿verdad? Y era muy vago, era muy divertido, muy bromista y todo, y le hacía bromas al padre. Mi mamá recordaba algunas, dice que ella cuando estaba niña, como vivían ahí en la Casa Cural, en Santa Isabel, mi abuelito papi, su esposa y sus hijos. En esta ocasión yo creo que nada más era mi mamá y su hermano, y otro de mis tíos, un hermano menor, pero dice que al padre iban y lo visitaban grupos de seminaristas, sacerdotes, incluso el señor obispo iba a Santa Isabel cuando yo creo que le tocaba confirmaciones, qué sé yo. Y el padre sacaba su ajedrez, a él le gustaba jugar al ajedrez, y sacaba su ajedrez que era pues fino, de marfil, de los que eran de antes. Y mi mamá estaba chica, dice, yo tendría como unos cuatro años, todavía no hablaba bien, y ahí va a ella también a querer jugar, a querer intervenir con ellos. Jugaban al ajedrez, lo recogían, y ahí va mi mamá a ver, y viene y le dice al padre, oye tío, dice, y si llegara una vaca y tumbara y quebrara un caballito, entonces, ¿qué hacemos? Entonces dice, ah, o sea, tú andabas allá, vamos a ver qué pasa. Entonces el ajedrez efectivamente tenía quebrada una pieza, y que había sido la niña vaga. Entonces, no la regañó, no le dijo nada, pues recoge el ajedrez, porque la niña fue sincera con él, ¿verdad? Otra anécdota que nos contaba también mi mamá, pues es la situación en que les digo que iban los sacerdotes, había comidas, y mi abuelito, papi, ayudaba a él a servir, a convivir con los seminaristas, eran muy cercanos, y muy vagos. Les hacía vagancias, bromas, pesadas. Les hacía vagancias, bromas, pesadas.